Un botón, tontón, estamos mal, estamos mal, ¿me dieron cuenta? Un, dos, te bajó un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, de la tierra, tontón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo el botón, tontón. Un, dos, te bajó un botón, tontón, 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 tontón.